Seguimos hablando de la revolución tecnológica y la transformación digital que venimos hablando ya en este bloque. En las últimas cápsulas he dejado claro que la transformación digital no se trata exclusivamente de tecnología. En el último video de esta serie hablamos de cuáles son las tendencias tecnológicas que pueden ayudar a las empresas, a los pequeños comerciantes, a potenciar su transformación digital. El Internet de las cosas, el 5G, la inteligencia artificial, la seguridad informática, el cómputo de la nube, con certeza, creo yo, van a ser los detonantes de la transformación de nuestro mundo para la siguiente década y la aplicación de las mismas. Mira, esto va a traer consigo la creación de nuevas empresas que se van a basar en nuevos modelos de negocio y que van a aprovechar todo esto, el Internet de las cosas, el 5G, la inteligencia artificial, la seguridad informática, el cómputo de la nube. Cuando una innovación tecnológica se hace más accesible, da paso a la creación de nuevas formas de ofrecer valor a los clientes. Y es un hecho que hoy es muy común ver que las personas tengan, por ejemplo, un smartphone con acceso a Internet y que los planes de datos cada vez sean más accesibles. Entonces, esto ha permitido que las aplicaciones de entrega o delivery sean muy populares y tengan éxito. De la misma forma, el desarrollo de las redes 5G, las cuales van a ofrecer un mayor ancho de banda y una menor latencia, es decir, que va a ser mucho más rápido, va a permitir la creación de un sinnúmero de aplicaciones y servicios tanto para el usuario final como para la industria. De esta manera, debes poner más atención en todo el desarrollo tecnológico y pensar cómo 5G podría ayudar a la transformación de los servicios que ofrece tu empresa. De hecho, te prometo en un video especializado hablar con uno de los mejores especialistas en América Latina, Guillermo Solomon, sobre este tema de 5G y lo vas a poder encontrar en www.fernando.com. Regreso al tema, el Internet de las cosas o el IoT o el Internet de todas las cosas va a abrir un nuevo abanico de posibilidades para las empresas. Mira, el hecho de que podamos contar con la conexión de muchos dispositivos y de máquinas industriales, que se hablen entre ellas, que cuenten con sesores integrados, que no pidan permiso y entre ellas tomen decisiones, va a abrir paso a la creación de nuevos negocios y formas de agregar valor al cliente. Piénsalo, aprovechalo. Si bien el 5G va a ofrecer oportunidades en cuestiones de conexión, estas no servirían de nada si no existieran dispositivos capaces para aprovechar esas nuevas capacidades. Así que el despliegue de una nueva red va a traer la integración de un sinnúmero de dispositivos en ciudades, fábricas, en fin, donde haya la necesidad de tomar rápidas decisiones. Mira, la inteligencia artificial, por ejemplo, está abriendo nuevas oportunidades y está ayudando a que entre muchas otras cosas se automaticen procesos o procedimientos para tomar las decisiones más rápido y con la información real que recolecta rápido. Entonces, mediante el uso de máquinas inteligentes, muchas tareas que antes se realizaban de forma manual o rutinaria, ahora pueden programarse y llevarse a cabo en menor tiempo y con menos recursos. Parecería lejano el hablar de que las empresas puedan utilizar inteligencia artificial, pero hoy en día las áreas de marketing de empresas grandes y también las áreas de marketing y ventas de empresas pequeñas ya pueden utilizar o ya están utilizando plataformas de anuncios en redes sociales o plataformas para automatizar procesos repetitivos. La inteligencia artificial, sin dudas, va a transformar la operación de las empresas en los siguientes años y esto va a traer consigo oportunidades para todos si las sabemos aprovechar. El gran reto no es solamente basar tu transformación digital en alguna de estas tendencias, sino que también tú puedas pensar cómo crear un nuevo modelo de negocios utilizando, por ejemplo, 5G o utilizando el Internet de las cosas o bien la inteligencia artificial, la seguridad informática. En fin, que tú puedas encontrar nuevas formas de crear valor para los consumidores u optimizar las operaciones de tu empresa. Y eso es un reto nada sencillo. Estos solamente son algunos ejemplos que la innovación digital va a traer, pero va a haber un sinfín de oportunidades para la transformación digital de las empresas y de los comercios. Y recuerda que en el canal que pongo a tu disposición en www.fernando.com tú puedes encontrar los tres videos anteriores donde voy explicando, donde analizo con más detalle el impacto de la transformación digital y espero que te sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana.